Advertencia, esta parodia puede tener palabras ofensivas para algunas personas Si no te gusta te recomiendo que te suscribas y te vayas Volvimos con nueva parodia Vas a dejar tu like y te suscribirás Pero Dios te encantará Vine a trabajar aquí, pero que suerte Señorita, admiro, alto en potasio No eres odio, pero te baño leche Me refiero a un café con leche, acepta Tanta carne de O, y yo chimuelo Dale un chapé, mami, yeah, yeah Me miras tan dulce, me dan ganas de Subarte un ojo Como mi amiga Mamachita, con esas tortas va y refrescó Como que narizón Te hago la casa Cásate conmigo Dí que sí Si soy albañil Si soy albañil Que te da pena rejear Si soy albañil Si soy albañil Como mi madre No serás muy fina, pero Con esas nalgotas me la pones bien tensa amiga mía Mil latidos que pensas bien La carne veo y yo bien te muelo Sale un champén mami Te miras tan dulce, me dan ganas de Chubarte un ojo Baby Mami Dios bendiga, la torca del tornillo ok Ríndela, llándate el camión de cemento ¿De dónde tú estás? Parada mamacita Baby ya te conquisté mis patas al bañil Que Dios te guarde y que me dé la llave De tu corazón nice the man Quien fuera disco para verte mi amor Dos veces soy Romeo Mami Dios bendiga y el bañil Oh 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 culo nada Si suelo a la vez Si soy el bañil Oh 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 Que te da pena случай Si soy el bañil Si fueras un queso, serías ricota mi amor Mira que bombón me salto a la dieta Tanto glóbulos y fiestas chulas Si soy el bañín Colón a ver Si soy el bañín Que te da pena regiar Si soy el bañín Sobre el bañín Ay, ay, como dice Aguante, se haría el pebo al trago No parejo se hace mo Este ya ves tu portazo Te joven, te vamos para mi jato